Evidentemente Débora reconoce que hubo un momento en su vida que ella también estaba durmiendo Emocional o espiritualmente, pero algo pasó quizás en su momento de oración Que se dijo o se vio durmiendo y despertó y dijo espera un poco Yo tengo mucho que dar, yo he vencido muchas cosas, yo vengo con mucha experiencia Dios ha sanado tantas áreas de mi vida, tengo tanto que dar a mi prójimo Basta de quedarme entretenida con que no tengo esto, con que no me alcanza lo otro Tengo un testimonio de vida, tengo una historia que contar Soy una voz en este mundo para mi generación que puede influenciar poderosamente Con el mensaje de la esperanza de Cristo, despertate ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!